hola mi gente bonita muy buenas buenas como están hoy feliz sábado a todos espero que se encuentren muy bien yo aquí tengo hora y media para cocinar con ustedes yo espero que en ese tiempo ya tengamos la comida lista voy a poner mi teléfono enfrente para poder mirar sus comentarios amiga me consigues el stand blanquito por favor el pequeño este el blanquito donde va el teléfono ya estamos en vivo muy bien bienvenidos bienvenidos este ahorita arrancamos mi gente a ver nos vemos bien ahí bien pipiris nice o no tan nice o nos vemos medio nice alguien que me diga si nos vemos bien o medio nice a ver que nuestra luz está ahí como medio raro muy bien muy bien ok yo le voy a agregar aceite a esto este aquí tengo aceite de la vez pasada mire vamos a agregarle algo rapidito hay agua adentro porque si no me va a hacer bulla no me va a hacer bulla el aceite sabes que eso pasa verdad si hay agüita adentro le pone aceite va a ser hola si te ves bien gracias 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 vamos a hacer algo delicioso ya mi pollo ya está ahí limpio como pueden ver vamos a a cocinar nuestra nuestro pollito ay pero saben que se me fue a hacer algo se me fue picar mi cebollita tengo que picar la cebolla para solo echarlo ahí hola estás así que estás haciendo voy a cocinar voy a preparar aquí ya tenía mi cebolla aquí aquí ya estaba mi pollo este nada más me faltaba picar la cebolla cortar la cebolla pues hola 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 ya les dije tengo hora y media para hacer la cena con ustedes ojalá que en media en hora y media ya esté listo yo creo que si no este sale bastante rápido en lo que detrás de cámaras raquelita me está ayudando a pelar la papa la zanahoria ah el último ya vas a terminar raquel me gusta eso soy nueva soy de perú raquel rosado saluditos hasta perú ah si verdad ah si si es tu tocaya es tu tocaya ay que bueno hola verito yuhu jejeje sonia abelina yuhu 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 como amanecieron mi gente a que horas se levantaron ah hoy sábado será que alguien trabajó hoy yo como les dije anoche ay gracias a los que me acompañaron anoche gracias por recibir mis lágrimas y compartir conmigo este como les compartía yo anoche la radio este me levanté tarde la verdad es que me di mi tiempo me di mi mi tiempo de levantarme a la hora que quise ya está esto ya está ya vamos soy nick de colorado saluditos saluditos feliz cumpleaños a su hija dice gracias esta cena es para este bueno vamos a ponerle nuestro nuestra cebollita aquí saben que ahorita se estaba limpiando mi pollo este pollo está bien grandote se me hizo como muy grande no se falta que ver si se queda así porque el pollo siempre se hace un poco pequeño se hace chiquito a la hora de cocerlo hola que cocida hermosa que 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 hago soy tu paisana olga morales es de guate es de guate y sazonamos esto luego por aquí tengo ya mi tomatito tengo mi tomate ya dos dientes de ajo tres hojas de laurel tengo tres chiles guajillos abajo pero creo que voy a tener que cortar otro poquito más no se Súbale volumen a la música Deme el fondo Más fuerte, más fuerte Estamos de fiesta Necesitamos más fuerte Hola, pero yo soy de Guate María López, saludito Gracias, mi amor ¿Pelaste la zanahoria? Te faltaron cuatro zanahorias, mamita Gracias, gracias Vení, me saluda aquí, que me estás cerrando en la cocina Hoy, mi ayudante es Raquelita Porque Débora no está Débora ahorita está sirviendo en la iglesia Porque hay unas, como les podría decir Conferencias o cosas que están haciendo Entonces, ella está ahorita sirviendo ¿Qué hora se fue Débora? Se fue temprano, ¿verdad? Dijo que se iba a levantar como las siete Dijo que se iba a levantar a las siete de la mañana Ni siquiera la vi Ya, yo no la vi Y ve cuatro zanahorias, ¿verdad? Sí, mi amor No, 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 hay unas zanahorias más grandes Hay unas más grandes Búscalos adentro Miren, este pollo está enorme Está bien grandote, mi gente Pero bueno Por ahí van las altas zanahorias ¿Hay una zanahorio? ¿Opa qué? Ya, nada ¿Eso? ¿Ah? ¿Eso? Sí, eso es tan grande Cuatro, ¿verdad? Sí, mi amor, cuatro Mi pollito ya estaba limpio Miren, este enorme pollo, mi gente Está grandote Guau ¿Quieres saber? ¿Ah? Gracias, mi amor El detalle es que lo cocinaré todo Porque luego a veces me queda comida Luego si no Lo que sobre va a ser para mi mañana Pero creo que voy a guardar unos cuantos minutos Esto es bastante ¿Qué hacemos? Ahí hay cuatro Hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, ocho, ocho, tres, cuatro, seis, siete, 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 ocho, nueve, veinte Yo creo que voy a guardar esos cuatro, mi gente Ay, ¿qué hacemos? ¿No? 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 ¿No habría de fútbol fácil? Sí, pues ¿Por qué? Si no ¿Y las verduras? Se me va Aunque esta olla está grandota Pero es que esos dos están muy grandes Aquí hay como 20 piezas Hay como 20 piezas, mi gente Y pues eso es toda mi familia No hay más gente que invitamos ¿Qué hago? Este no lo pelé muy bien Me faltó pelarlo Este no lo pelé muy bien, mi gente Aquí lo terminamos pelando ¿Qué hacemos? Se va de chiquita, ¿verdad? Es que luego a veces me sobra demasiado también Y mala onda Ay Ay ¿Qué hacemos? Uf Por si llega alguien que no invito, ¿verdad? Son piezas grandes Eso es lo que veo Están bien grandotas Yo guardo la pechuga Pero para preparar después Con una ensalada para panes Tienes razón Ahí tengo mi Yo creo que voy a guardar eso Ahí tengo mi Compré pan para hacer tortas Ahí, allá las tengo Voy a guardar estos cuatro piezas Así Aquí hay otro Voy a agregar ese Ay, qué linda Gracias, la que me encanta Voy a ver Ahí está ¿Qué cocinas, Verito? ¡Órale, Lorena! ¿Cómo está? Pues voy a hacer mi famoso pollo El de siempre El de siempre Ahí llevo para ayudarte a que se termine Lorena ¿Sí, verdad? Vamos a ponerle Nuestro mero bueno aquí Nuestro sazón Me encanta cómo me queda este guiso a mí De verdad Me gusta Voy a ponerle su sal Luego lo probamos ¿Qué pasó? ¿Le vas a poner música? Sí, pero no tiene ¿No tiene? No Bueno, si no tiene Está bien Porque si no luego No le tiene Bueno Asegúrate de que no tenga Ok Ya le puse esto Su Consomé ¿Verdad? Lo que voy a hacer en este momento Es ponerle mis tres hojas de laurel Gracias a mi preciosa seguidora Que me mandó la bolsa de laurel ¿Se acuerdan? Miren Están enteras y bien bonitas Porque ella los cosecha Dice que tiene el árbol de Hoja de laurel Tiene el árbol de laurel ¿Se acuerdan? Me mandó una bolsa Así que lo vamos a agregar Aquí en nuestra colirita Voy a tapar esto De lo que suelta su jugo Voy a licuar lo demás Este Aquí tengo Dos dientes de ajo Estos dos dientes de ajo Están bien gordos Están grandotes ustedes Qué barbaridad Y aquí tengo seis Tomates ya Cortados Ahí está Tengo cuatro chiles guajillos Le vamos a agregar ahí Y yo creo que le voy a agregar más tomate Yo opino que le voy a agregar más tomate Para que me quede espesito la salsita No importa Aquí tenemos tomate No vamos a agregar más A unos tres Unos tres Para no exagerar ¿Verdad? Tres tomatitos No, no es Raquel La que va a cubrir Ahí es Esther Es Esther Fui a comprar mi decoración Apenas voy a decorar Si vieran cómo andaba antes de salir en la tienda Corriendo Dejé aspirado toda la sala Ahorita está bien limpia ¿Se las muestro? ¿Les muestro mi sala? Lo tengo bien limpio Lo, lo Como el sofá lo teníamos así como una L Y lo hicimos así largote Entonces está allá bien bonito En este boleto Bueno, vamos a licuar nuestro Nuestro esto ¿Qué? Preparando Omaria Cáceres Aquí mi pollo guisado Mi famoso pollo guisado Este, denme un momento Tapen sus ojitos Mi gente Tapen sus oídos No quiero dejar sordo a nadie Voy a mover esto Aquí voy a hacer un arroz Aquí voy a hacer un arroz Ya terminaste Gracias mamita Ahorita que corte mi cebolla Después haces loco Como me dice ¿Ya lo tienes ahí? Ok Sí, 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 gracias Gracias Ahorita dame un momentito Ahorita lo voy a cortar No te preocupes Corre, mi gente Va a haber ruido ahí Todo el momento Yo sé puedo dejar que se me dice Y ya está ¿Qué pedo si no hay manager Pero no hay manager Naёрz lo que quiero Y ya está Como no cocí mi chile de guajillo, lo tienes que licuar muy bien. Ya, ya está. Ya se licuó. Miren nada más. Ahorita se lo agrega. Espérame. Ay, si no me va a tirar aceite así. Espérame. Yo lo he hecho aquí una vez en caliente para que se vaya cociendo juntos. Porque el pollo no se tarda mucho. Gracias. Ahí va más. Sino que saca tu piano y cantamos y cocinamos. No, no. El otro. El negrito. Para que, para que, porque la gente luego dice canta esta. Y así aprovechamos. Cantamos, cocinamos. ¿Qué les parece mi gente? Cocinando y cantando. Sí. Sí. Sí, me está ayudando. Ya peló las papas, la zanahoria. Me encanta. Ay, si está espesito mi salsita, mi gente. Le voy a agregar un poquito de, un poquito de agüita, ¿ok? Buenas tardes desde el Estado de México. ¿Quién me está medando en México? Marlene Pérez. Vayan haciendo sus pedidos, digo. Que les vamos, ahorita les voy a cantar y estamos cocinando. Vamos a hacer algo diferente hoy. Cocinando y cantando. Vayan escribiendo qué quieren, que canten. Bueno, si me las sé, las voy a cantar, ¿ok? Si me las sé, se las voy a cantar, ¿ok? Ahí. Yo, yo veo bien aquí ahorita, no sé. Vamos a esperar que lleve a punto todo esto. Vamos a esperar, voy a hacernos mi arrozito. Ya mojé mi palo, mi gente. Ay, Dios mío. A ver si no se me derrite esta cosa. Lo vamos a usar. Amor de los dos, ¿cuál es esa? Esa no me la sé, perdón. El anciano Gagas, esa siempre me la piden. Ahorita me la voy a echar. Vamos a esperar que mi esposo traiga el piano. Muchas felicidades a la princesa Esther. Gracias. Ay, 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 qué bonito, ¿verdad? Recordar el día que estuvimos en el hospital. Dale, 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 dale. A ver, a ver, a ver. A tus pies, uy, me encanta. Un día a la vez, uh, esa también está bien bonita. Ok, ok, muy bien, muy bien. Vamos a ir calentando el agua. ¿Qué es lo que vamos a hacer para que? Ahora rápido nuestro arroz, porque vamos a hacer tortillas también. Tu olla me gusta, dice, gracias. Pescador. ¿Cuál es esa del pescador? Eso sí no me la sé. Suficiente para mí. Me has mirado a los ojos. ¿Será que es esa? Sí, es una. En la arena. No me la sé bien, solo me sé pedacitos. Dice, tus cuerdas de amor, oh, tus cuerdas. ¿Qué? No se van a dar tus cuerdas de amor. A ver, ahorita voy a, ahorita la vamos a echar, mi gente. ¿Puedes acercarte, mamita? No te preocupes. ¿Te da pena? Cuidado, cuidado, cuidado. ¿Puedes ponerlo aquí? A ver, sí, sí. ¿Puedes ponerlo aquí, mira, aquí? A ver. ¿Ah? No, porque tiene puesto el aire, el calentón. Parece terrorífico esa música. Esa música ya me está dando miedo. Ay, como que va a salir la llorona. Como que algo, algo se va asomando. Tócate, la de un día a la vez. Ya pidieron la de un día a la vez. Por eso dale esa pues. No sé qué, no quiero otra la cátedra. No, dame un tono más... Necesitador. Necesitador. No, uno, uno, arriba, bajo. Necesitador. Entonces tú le subiste mucho. Solo era un tono. Un día a la vez. Un día a la vez. Mi Cristo. Mamita, ¿me das una bolsa de C-Plat, por favor? O más bien, mete esto en la bolsa de C-Plat. Y lo ponen ahí, ahorita lo voy a lavar. Ahora sí. Ahí no. Necesitador. 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 Me encuentro, Señor. Ayúdame hoy. Yo quiero vivir un día a la vez. Muestra el camino que debemos seguir. Señor, por mi bien, yo quiero vivir un día a la vez. Un día a la vez. Es lo que pido de ti. Dame la fuerza para vivir un día a la vez. Sí, hazme la segunda voz. Un día a la vez. Un día a la vez. Mi Cristo. Es lo que pido de ti. Dame la fuerza para vivir un día a la vez. Ese aplauso. Que se oiga. ¿Cuál otra? ¿Cuál otra? Ahorita seguimos Otra, otra, otra No, ese no, ese no lo usé en la comida Espérame, ¿usa otro palo? Ese, cualquiera de ahí De las cucharas Ahorita mi gente, ahorita seguimos Ahorita viene mi esposo Y en lo que ustedes piden, cualquiera A ver Ahorita le seguimos mi gente Aquí cocinando Y cantando Esto está bueno Ok Otra Espérame Gracias Tocaya, Sanos Corazones con tu canto Qué linda Están pidiendo la de Yo creo que dice aunque no pueda ver Yo creo que es la de Winmaker, ¿no? A ver, dame el tono ahí Aquí estás Aquí estás Obrando en mi vida Te adoraré Te adoraré Te adoraré Aquí estás Debemos mover Te adoraré Te adoraré Y te llamamos Milagroso Hazme el segundo Abres camino Cumples promesas Luz en tinieblas Mi Dios Así eres tú Acércate Milagroso Milagroso Abres camino Muy bien Cumples promesas Luz en tinieblas Mi Dios Así eres tú Así eres tú Milagroso Milagroso Abres camino Fuertes promesas Luz en tinieblas Mi Dios Así eres tú Así eres tú Así eres tú Así eres tú Aunque no pueda ver Dile Raquel Aunque no pueda ver Fuerde Aunque no pueda ver Estás sobrando Siempre estás sobrando Siempre estás sobrando Una vez más Aunque no pueda ver Estás sobrando Aunque no pueda ver Estás sobrando Siempre estás Siempre estás Siempre estás Siempre estás Aunque no pueda ver Estás sobrando Aunque no pueda ver Estás sobrando Aunque no pueda ver Estás sobrando Siempre estás Siempre estás Sosurando Estás sobrando estás orando, estás orando, dígale, te adoraré, milagroso, milagroso, abres camino, cumples promesas, luces en tinieblas, así eres tú, una vez más, milagroso, abres camino, cumples promesas, luces en tinieblas, así eres tú, una vez más, milagroso, abres caminos, luces en tinieblas, luces en tinieblas, mi Dios, canta en inglés, eres tú, así eres tú. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Quieren las cien ovejas también? Ok, ahorita nos van a dar la nota y cantamos las cien ovejas, venme un momento. Acá la cantamos. Échate las cien ovejas, amor. Ahora sí, falta un poquito de azúcar, mi amor, échale un poquito. Eran cien ovejas, que había en el rebaño. Que eran cien ovejas, el pastor cuidó, pero en una tarde, al contar las dudas, le faltaba una, le faltaba una, le faltaba una, y triste lloró. ¡Ea! 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 la ve. ¿Cuál es esa? Dime cómo va. Ay, no. Otra, otra, otra. Ay, gracias, Pedro, gracias por los que me mandan estrellas. ¿Ya llegó? Llegó mi chiquita preciosa, hermosa. La guapa de Ébora. Ok. Otra, otra, otra. Bueno, ¿cuál otra? Pues díganme, ¿cuál otra? Tus cuerdas de amor. Están pidiendo tus cuerdas de amor. Éstate tus cuerdas de amor. Hola, mi amor. ¿Cómo te fue? Bien. ¿A qué hora te fuiste? ¿Cómo? ¿A qué hora te fuiste? A siete y media. ¿A siete y media? Sí. Está bien, mamá. Saluda a la gente. Hola. Ahorita le dije que Raquel me estaba ayudando porque. No estabas, pero ya llegaste. Te voy a meter, pero pues como estás, amigo, no, no sabía. Ay, perdón, no, no, no he visto este teléfono ahorita. Sí, está bien. Bueno, yo me voy a cambiar ya. Dale, mamá, dale, ponte cómoda. Ay, no, ¿qué fue la mañana? Estaba brindiendo aquí. Aunque pase el tiempo, sé que tu promesa cumplirá. Nada en ti se perderá. Esa te acuerdas, ¿verdad? Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Oh, oh, oh. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Escucho. Escucho. Escucho el eco de tu voz, resonando en mi interior. Tus palabras me sostendrán. los velos, los velos, los velos están cayendo. Puedo ver, puedo ver con claridad. Dígale, mi fe se está encendiendo, mi fe se está encendiendo. hoy, 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 me vuelvo a levantar. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Dígale, de lo que vendrá. Dígale, de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Es tu amor, es tu amor. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz. Me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz. Me da seguridad, me da seguridad, me da seguridad, de lo que vendrá. Tienes el control, nunca pierdes el control. Tienes el control. Tienes el control, nunca pierdes el control. control Es su amor, es su amor Es su amor Es su amor Es su amor el que me sostiene Es su amor Es su amor El que me sostiene Una vez más, repítelo conmigo ahí en su casa Es su amor Es su amor Es lo que me sostiene Solo, solo tu amor Tu amor, tu amor Tu amor La nueva versión La nueva versión ¿Cuál será? ¿Cuál será? El que me sostiene El que me levanta No El que me da paz Me da seguridad Me da seguridad Me da seguridad De tu amor De tu amor De tu amor El que me da paz El que me da fuerzas El que me da fuerzas El que me da gozo Es tu amor Es tu amor Solo, solo, solo tu amor Solo tu amor Solo tu amor ¡Qué bonito cantar! Que es otro amor Solo tu amor Diga, dale ahí Solo tu amor Solo tu amor Me vas Me vas Oh 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 Solo tu amor Solo tu amor Oh Uh Esa canción está poderosa Está power Power Uh Linda Vero dice Díganme cuál otra ¿Cuál otra quieren que cante? Se los voy a cantar Otra, otra Tú la vas a ir a cantar Te toca cantarla Otra Vamos a ver aquí los comentarios El alfarero dice con tu hermosa voz Yo no me sé del alfarero Yo no me sé del alfarero mi gente Hoy sí se las debo Muchos me la piden De verdad que les debo el alfarero Se las debo Tengo el corazón de guerrera No sé cuál es esa No sé cuál es esa Otra mi gente Otra mi gente No, no me sé la que está pidiendo Perdón Te lo explicaré Alguien está pidiendo Renuévame La de Renuévame dice ¿Renueva? Renuévame Señor Jesús Ya no quiero ser llevado Renuévame 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 Jesús Pon En mi corazón Pon En mi corazón Porque todo lo que hay dentro de mí Necesita ser cambiado Señor Porque todo, porque todo lo que hay dentro de mi corazón Necesita más de ti ¿Cati? ¿A qué va a ser? ¿A qué o no? ¿A qué va a ser lo que te dije o no? No sé. Ah, ok. No tengo miedo a seguir, dice, no sé cuál es esa. La de esterme y respirar, no sé cuál es esa de mi respirar. Un día a la vez ya la canté, mi gente. Renuévame, ya la canté. Sublime gracia. Búscame la letra, mamá. A la sublime gracia. Ok. ¿Me la buscas en Google, por favor? Ok. Porque no me semos mucho, mucho la letra. Voy, mamá, la mirá, la mirá. Porque todo lo que hay dentro de mí Necesita ser cambiado Señor Porque todo lo que hay dentro de mi corazón Necesita más de ti Necesita más Necesita más de ti Mucho más, mucho más Necesita más de ti ¿Cuál quieren? ¿El de Gilson o el de Blas? El que sea. El que sea. El que me sepa yo y me acomodo. Bueno, aquí está el de Blas. Sublime gracia de Señor. Esa, esa, esa. ¿La pongo? Sí, póngamelo y donde está el teléfono. Por favor. Permiso, con permiso. Ok, ya que ya llegaste, mi amor, ¿me ayudas a hacer las tortillas? ¿Tortillas? Sí. Ah, mira la que me... Ah, qué bonito. ¿De Guatemala dice yo? Sí. Ahí que... Miren, pues. Miren. De Guatemala. A ver si se ve. No. Ahí. Aquí ya te dejé listo esto. Ok. Lava bien tus manitas. Para poder hacerlos. Ok. Eh, aquí vamos a echarnos eso, pues. ¿Hay límite? ¿Hay límite de qué? ¿De hora? Tortillas. Sí, mi amor. Eh... ¿Pasa? ¿Se ve raro ahí? Eh... Eh... Haz unos... De nuestro medidor, mamita, haz unos tres vasos. ¿Tres? Sí. No. Echa dos nomás. Dos y medio. Que hice arroz. De nuestro medidor, el que tiene uno, dos, tres. Oh, es... El... Aquí lo tenía, lo usó Raquel hace rato que se lo dejó allá. ¿Cuándo? ¿Dos? Sí. ¿O dos llenos? Dos llenos de eso. Ah, ok. Ya, ya, ya. No, no, no. Mejor tres. ¿Tres? Es mejor que sobre tortilla, que nos haga falta, mi gente. Cien ovejas, ya la canté, mamita. Ya la canté. Resucítame. Uy, esa está bien bonita. ¿Te acuerdas cuando la danzaste? Oh, sí. Resucítame. Ahorita la cantamos. Déjenme cantar primero la de Sublime Gracia. Bueno, como la cita con nuestros invitados es a las tres, faltan treinta y cinco minutos. Ya está la... Perdón, a las cinco, a las cinco, a las cinco. Este, ya el arroz ya está, la comida ya sale en cinco, siete minutos y de ahora hacen las tortillas. Así que cuando lleguen, tarán, ya estamos listos. Las tortugas ninjas. Ahorita me falta cantar dos, entonces. Ahorita vamos. Amor. Ya se fue mi esposo. Y así nos... La tierra canta, el cielo adora. Ay, esa está bien bonita. Jesús, mi fiel amigo, mi dulce caminar. Quédate conmigo, voy a volver atrás. Me están pidiendo más allá del sol, el de Lázaro, escucho tu voz. Ah, sí, es esa. Ahorita la voy a cantar esa. La de Maestro, necesito un milagro. Ok, vamos a... Vamos a cantar esta. Mamita, antes de hacer eso, pon tu comadra a calentar para que el comadra ya está... Sí, comadra. Ok. ¿Ya te cansaste? No, hombre. Nos. No, pues. Ya sé, cansaste. Nos. Suleme, gracias. Oh, no, mala onda decir. Ya está, ya está pidiendo, ya sabes cómo decir. Haz bromeando, vamos a quitar. A Suleme, gracias. ¿Ahí? Dale, dale, vamos a ir. Sublime gracia del Señor. Sublime gracia del Señor. Sublime gracia del Señor. Que a un infeliz salvo. Fui ciego más, hoy veo yo, perdido y él me halló. Su gracia del Señor. Su gracia me enseñó a temer mis dudas a viento. Oh, cuál precioso fue mi ser cuando él me transformó. Sal, Dios me salvó. Mis cadenas ya él rompió. No sé si es eso. No sé si es eso. Y como un río fluye el perdón. Su primeras, su primeras, sea inmenso amor. Hasta ahí llego, no me sé lo demás ¿Y la de la otra? ¿La de Necesito en mi lar? La última, esa es la última y nos vamos ¿Esa no te la da? Hay muchos a veces Hombre, aunque sea así lo más sencillo Dame lo básico, no te preocupes No tienes que hacer todo, estamos improvisando Mi gente Maestro, necesito un milagro Maestro, necesito un milagro Transforma hoy mi vida, mi estado Hace tiempo que no veo la luz del día Están tratando de enterrar mi alegría Intentan ver mis sueños cancelados Lázaro escuchó tu voz Cuando aquella piedra se movió Después de cuatro días, él revivió Maestro, no hay otro que pueda hacer Aquello que solo tu nombre tiene el poder Necesito tanto un milagro Necesito tanto un milagro Renueve hoy mi piedra Llama por mi nombre Cambia mi historia Resucita mis sueños Transforma hoy mi vida Haz un milagro Haz un milagro En esa misma hora Me llamas hacia afuera Resucítame Tú eres la misma vida La fuerza que hay en ti Eres el hijo de Dios ¿Cómo va? Tú me llevas a vencer Señor de todo en mí Escucho la voz Llamándome a vivir Una historia de poder Remueva hoy mi piedra Llama por mi nombre Llama por mi nombre Llama por mi nombre Llama por mi nombre Resucita mis sueños Resucita mis sueños Transforma hoy mi vida Haz un milagro En esa misma hora Me llamas hacia afuera Resucítame Tú eres la misma vida Tú eres la misma vida La fuerza que hay en mí Tú eres el hijo de Dios Tú me llevas a vencer Tú me llevas a vencer Señor de todo en mí Escucho ya tu voz Escucho ya tu voz Llamándome a vivir Llamándome a vivir Historia de poder Historia de poder Ok, ahora sí Ya terminamos Les vamos a mostrar Esta comida Cómo va a quedar Allá está mi gente Creo que no se ve muy bien No sé No sé No sé No sé No sé Se ve o no se ve No, se ve muy oscuro Muy oscuro Escucho ya tu voz Llamándome Llamándome Escucho ya tu voz Escucho ya tu voz Escucho ya tu voz El rey te mandó a llamar Dijo esa Me encanta esa canción Está poderosísima Bueno Otro día les complacemos Mi gente Nosotros ya terminamos Ya la comida ya casi va a estar Ya está el arroz Y la señorita Débora Mira, ya está Ya haciendo las tortillitas Los vamos a dejar Porque voy a Voy a decorar Ok Bye Les diga, les vaya Se los voy a mandar a mi esposa Bye, bye Ahí está Ahí los vidrios Ahí está Katy Diles bye, Katy Ahí está Katy Bueno, bye Adiós Gracias a todos Los que me mandaron estrella Durante esta transmisión Que Dios les multiplique